Ángeles 19 ¿Por qué se invoca a los ángeles con la expresión cuídanos? 4 minutos. ¿Por qué se invoca a los ángeles en la Iglesia Católica con la expresión, cuídanos? Mientras que los santos del cielo, como Santa Blandina, Santa Faustina, que fallecieron, son invocados con la expresión, ruega por nosotros. Y que Cristo, pero también el Padre y el Espíritu Santo son invocados con la expresión, ten piedad de nosotros. Pues en realidad estas tres expresiones se adaptan a los roles de cada persona. Los protestantes también deben entender esto, que los católicos no mezclan las cosas, que cada uno es diferente en el cielo. Primero está Dios. El único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obviamente sólo Él es fuente de gracia. Sólo Él es Padre, sólo Él es mediador, fuente de todas las mediaciones y si nosotros mismos tenemos una mediación para nuestros hermanos y si los ángeles también la tienen, es porque Dios se la da. Nosotros los delegados. Como dijo Jesús, sólo hay un Padre, el que está en los cielos. No llames a nadie mi Padre. Esto no significa que no podamos llamar Papá a nuestro Padre, significa que nuestro Papá es por delegación de Dios Padre. Por eso, siendo Dios la fuente de toda gracia, le decimos, ten piedad de nosotros. Entonces el cielo es una comunión de amigos de Dios y los primeros miembros de esta comunión son los ángeles. Pero los ángeles no son seres humanos. Son poderes espirituales. No tienen relación con nada corpóreo en ellos, son espíritus puros que tienen la capacidad sólo a través de su espíritu de mover la materia, de organizarla. Podemos decir que son ellos quienes presidieron la aparición de las maravillas después de que Dios creó el mundo, las maravillas de la vida, la estructuración del ADN. ETC. Son estas inteligencias angelicales, dicen todas las religiones, las que presiden el destino de la naturaleza y por tanto tienen el poder efectivo de girar, por ejemplo, el volante de un coche para evitar un accidente o por el contrario si ha llegado el momento de provocarlo. Recuerdo que cuando tenía alrededor de 19 años iba conduciendo un camión a toda velocidad por una carretera y pensé que estaba en una autopista. Estaba oscuro, de hecho no me di cuenta de que estaba en una plataforma que terminaba en una pared. Y recuerdo muy, muy bien, cuando debería haberme estrellado contra esta pared a unos 160 kilómetros por hora y, por lo tanto, haberme matado, el volante giró solo. En este inmenso muro de unos 300 metros de largo sólo había un pasaje, un único pasaje con un camino de tierra donde el camión se detuvo silenciosamente. Siempre atribuí el hecho a mi ángel de la guarda. Bueno, por eso nos referimos a ellos como, cuídanos. Tienen este poder, instantáneo, rápido y eficaz. Y luego como amigos de Dios en el cielo están los santos que son seres muertos excepto la Virgen María que encontró su cuerpo y quizás algunas otras personas según un pasaje de las Escrituras que ya están en el cielo con su cuerpo. Pero santos como Santa Faustina, Santa Blandina, etc., que están en el cielo sin sus cuerpos y bueno, tienen un poder increíble medido por la intensidad de su humildad. Cuanto más pequeños se vuelven, más los escucha Dios y más los mismos ángeles, que están en el cielo, se asombran de su santidad y se ponen a su servicio. Así que no pueden girar la rueda ya que no tienen su cuerpo pero pueden pedir a Dios y a los ángeles que nos salven la vida, o por el contrario que nos la quiten si ha llegado nuestro momento. Y por eso los invocamos con esta expresión, ruega por nosotros, los ángeles que notan que a veces son mucho más santos, mucho más cercanos a Dios que ellos mismos, instantáneamente se ponen a su servicio y es su alegría aplicar, diría yo, los mandamientos entre comillas que su santidad les pide. Gracias por ver el video.